¡Hola a todos de Chihuahua! Bienvenidos una vez más a un lunes de correspondencia. Hoy tenemos de fondo un juego de Dirt Rally. Estamos corriendo con el Ford Focus, si no me equivoco, del 2000 en una de las nuevas pistas de Finlandia. Y está muy chiva. Y de esas carreras, para todos los que jueguen juegos de carreras, estoy seguro que les ha pasado esto. Van perfectos, están haciendo los mejores tiempos. Y de un momento u otro cometen un error que les causa un accidente. Y a partir de ahí, son incapaces de seguir el flujo que llevaban hasta que empiezan a hacer un despiche. Pero bueno, ya lo van a ver al final y van a ver qué manera de convertir una excelente carrera en una cagada. Pero, obviamente, el lunes de correspondencia no es el videojuego lo importante, sino las cartas que ustedes me envían. Así que vamos a empezar con la primera que dice así. ¡Hola chihuahua! Saludos desde Paraguay. Voy a tratar de resumirlo a lo máximo. Te escribo por un tema que desde hace tiempo me tiene pensando. En marzo de este año, conocí a una chica por un grupo de WhatsApp. Bueno, el caso es que ella al principio no me soportaba por decirlo así. Cosa que ella misma me lo dijo hace poco. Bueno, el caso es que empezamos a hablar y con el tiempo me fue gustando. Y como yo que a ella no le gustaba de mí, entonces dejé de hablarle. Chicos, tienen que aprender a redactar mejor. Pasaron algo así como tres meses y digamos que me dejó de gustar tanto como antes. Y una amiga mía que también es su amiga me contó que la chica en cuestión le confesó que a ella le gustaba. Al cabo de unos días yo le volví a hablar y desde esa vez hablamos todos los días. Ella me gusta mucho, pero a veces su actitud no colabora mucho que digamos. Es muy fría conmigo y a veces yo trato de ser tierno con ella, pero siento que ella no pone de su parte en ese sentido. Y yo la verdad siento que por ese motivo yo a ella no le gusto. Pero mi amiga me sigue contando que la chica que le dice que sí le sigue gustando. Estoy como muy confundido aquí si no sé qué hacer. Ayúdame por favor y disculpa que sea muy larga la carta. Saludos. Ok, perdón, ahí. Primero que nada, hay que entender que la forma de demostrar cariño de unas personas no es igual que la de otras personas. A veces algunas personas que parecen ser más frías y más, digamos, menos tiernas como tú le llamas. Simple y sencillamente es cuestión de personalidad. Me extraña muchísimo que sea la única razón por la que tú crees que le gustas a esa chica es porque esta otra amiga te lo sigue diciendo, te lo sigue diciendo, te lo sigue diciendo. Y en mi opinión, lo que deberías hacer es simple y sencillamente preguntarle a esta chica en cuestión. Y no preguntarle, oye, yo te gusto, sino invitándola a salir. Y mira, la cuestión es esta. Tú dices que a ti te gusta ella, ¿cierto? Y dices que hablan todos los días, ¿cierto? Y dices que se llevan muy, muy bien, ¿cierto? Y a lo mejor tú sientes que te gustaría que te tratara de una forma más tierna, más cariñosa, más amable, más no sé. Porque me imagino que tienes algún tipo de noción un poco romántica en la cabeza de exactamente cómo debería tratarte una chica. Y ciertamente yo siempre he sido de los que pienso que tienes que buscar relaciones con chicas que te vayan a tratar como a ti te gustaría que te trataran. Pero recuerda, en este momento solamente son amigos. Así que si tú tienes en la cabeza alguna idea romántica o alguna noción de cómo te debería tratar una amiga, porque recuerda que en este momento es tu amiga, y tú todavía no has tenido el valor de declararte o mínimo de invitarla a salir, entonces es muy difícil que ella te trate de la forma que tú quieres que te trate. Lo que deberías comenzar es saliendo con ella de una forma, en una situación, en un ambiente que sea absolutamente romántico. O sea, en otras palabras, una cita. O sea, invítala al cine, invítala a cenar, invítala a salir, invítala a tomarte algo, invítala a, no sé, a alguna situación en la cual ustedes dos estén solos y que ella no tenga la menor duda que la invitaste a una cita romántica. Y mira desde ahí, porque ahorita nada más la conoces en una faceta, y es la faceta de amiga. Y como amiga puede que sea muy buena amiga tuya, y en este momento siento que no estás muy enfatizado con ella, y no te sientes muy atado a ella, y a lo mejor podría funcionar y a lo mejor no. Lo mejor que puede pasar es que la invites a salir y que salgan en una situación romántica, antes de que tú empieces a obsesionarte y enamorarte, y que te empieces a sentir cada vez más mal, y que te sientas maltratado, porque ella no te trata de la misma forma que la tratas tú. Si recuerda que la única forma que tú la estás tratando es de una forma de amigo cariñoso. Así que, yo no soy de esos que creo que deberías... Vean, aquí es donde comienzo toda la shit. ¡Hue puta! Y aquí es donde empieza todo mal. No me lo van a ver en repetición instantánea. Mi punto es que, si quieres salir con una chica, invítala a salir. Eso se lo digo a todos ustedes. Si quieres ser amigo de una chica, pues sea amigo de una chica. Pero no trates de tener una relación que pase milagrosamente. La mayoría de chicas esperan a que uno los invita a salir y que uno tenga los huevos. Y siempre hablo yo de los huevos de acero. Para realmente invitarla a salir y que, de verdad, sea una cita. Y ella puede que tenga sus dudas de que tal vez tú la estás tratando de una forma cariñosa. Porque así tratas a todas sus amigas. Y no se quiere ilusionar. ¿Ok? Así que, mi recomendación es la que prácticamente doy siempre. Ponte tus huevitos de acero y invítala a salir. Ok, la próxima carta dice así. Eh, chihuahua, mi problema es el siguiente. Esta es una carta de una chica. Resulta que hace unas semanas empecé a quedar con alguien. Y ese chico que conocí es muy lindo conmigo y me dice cosas lindas y así. Sí, pero resulta que hace un par de días mi ex novio me pidió que le diera una segunda oportunidad. Para que me enamorara y se la acepté, pero no somos novios. Ok, yo no entiendo bien qué significa que le hayas aceptado que te diera la segunda oportunidad, pero sin ser novios. Pero bueno. Al parecer, mi ex cambió mucho y he notado que es más lindo, cariñoso y mejoró de sus defectos que tenía. Y me empezó a gustar él otra vez. No sé qué hacer, solamente le estoy dando alas a los dos y no me gustaría que saliera lastimado al otro chico. Ya que a él lo lastimaron muy feo en su última relación. ¿Qué me recomiendas que hagan estos casos? ¿Crees que debo volver con mi ex? ¿Crees que es bueno tener una relación y tener más variación con chicos? ¿Crees que debo hablar con alguno de ellos? Ok, muchas preguntas, pero yo creo que la situación es en realidad bastante sencilla. Obviamente, y dice, siempre dijo por ahí mi novia, bueno, mi esposa. ¡Ah, mi novia! Que no escuche eso. Mi exnovia, o sea, mi esposa. Que donde fuego hubo, ¿cómo es que siempre dice? Donde llamas hubo, cerizas quedan, es lo que dice. Y es obvio que si fuiste novia de este chico, es porque ustedes ya tenían una relación especial antes de que terminaran. Y no me explicas por qué terminaron, pero obviamente algo pasó que terminaron ustedes dos. En el tiempo, en el transcurso en el que tú te fuiste desintoxicando, entre comillas, de él. Viene y aparece este segundo chico, el cual te parece muy lindo, cariñoso contigo, etc. Y justamente, puede que inclusive sea por celos del otro chico que está viendo que estás empezando a acercarte. No voy a decir a tener una relación, pero acercarte a otro chico. Te pide que por favor le des una segunda oportunidad, etc. Blah, blah, porque quiere enamorar, asegurarse que tú te enamores de él. Ahora, la pregunta es, antes de responder todas las preguntas, es exactamente dónde estás tú sentimentalmente. Porque si dices que le vas a dar la oportunidad a tu exnovio para que te deje enamorarte, entonces me parecería que sería muy cruel darle una segunda oportunidad mientras al mismo tiempo estás saliendo con el segundo chico. Y por otro lado, si no quieres lastimar al segundo chico, no entiendo por qué habrías de salir con tu ex. Obviamente que hay sentimientos encontrados que tú estás sintiendo y obviamente ya te lastimaste alguna vez con tu exnovio. Y tienes aquí la oportunidad de empezar una relación nueva con alguien nuevo que es absolutamente distinto y tiene una vibra diferente a la que tú has tenido con tu exnovio en el pasado. Ahora, responder tus preguntas es casi imposible porque yo no te puedo decir a ti si vuelvas con tu ex o si le hablas con los dos o etc. Lo que sí te puedo decir son los hechos de donde estás parada en este momento. Número uno, eres soltera. No estás ni de novia con tu exnovio ni de novia con tu nuevo amigo. Así que tú tienes absoluta y 100% la facultad de decidir con cuál quieres salir. Número dos, obviamente estoy de acuerdo contigo que no quieras lastimar al segundo chico, sobre todo porque ya lo lastimaron alguna vez. Así que es probable que tomar en consideración sus sentimientos antes de que tomes una decisión, pues puede que sea algo bueno y altruista de tu parte. Pero al final te cuentas la que, la más importante en una relación eres tú y no lo que pueda sentir el otro chico. Así que antes de pensar en él y darle bola a él por lástima, deberías pensar si te gusta a ti, no por lástima sino porque realmente sea un chico que a ti te guste. Y eso respondería realmente la pregunta de si vuelves o no vuelves con tu ex. ¿Qué es el motivo o la razón o circunstancia que hizo que ustedes dos terminaran la primera vez? ¿Cambió de verdad o tú crees que simplemente está demostrándote una faceta de cambiar simple y sencillamente para volver contigo? Y que cuando vuelvan a estar juntos, una vez más vuelvan a la misma rutina de antes y otra vez se vuelva a despichar todo. Y recuerda bien, es muy probable que si vuelves con tu ex, la posible relación con el nuevo chico se eche a perder. Entonces, es muy importante que tomes la decisión correcta. Y la última sería, ¿qué tan malo sería que tú estuvieras sola por un tiempo? Porque lo digo, conozco muchísimos casos, inclusive tengo amigas y personas muy allegadas a mí, en las cuales salen de una relación para entrar en otra y salen de esa relación para entrar en otra y salen de esa relación para entrar en otra. Y son como camaleones, nunca conoces cómo es esta chica en realidad porque siempre es un reflejo, una pequeña... Sí, como un pequeño reflejo de la persona con la que está saliendo en ese momento. Y luego cuesta muchísimo encontrarte a ti mismo. Eso no solamente le pasa a las chicas, eso le puede pasar a los chicos también. Solamente que, por lo general, las chicas las buscan, se las tratan de ligar. En cambio, los chicos tienen que tratar de ligarse a una chica, por lo general, no digo que siempre así, para tener otra relación. Así que, a veces siento que para un chico es más fácil quedarse soltero por un rato y encontrarse a sí mismo que lo que es para una chica. Porque a las chicas, las oportunidades les salen de frente. Pues nada, eso es... Realmente, yo sé que tal vez te estoy dejando con más dudas. Pero es muy difícil responder tus preguntas. Y lo mejor que podrías hacer es responderte esas preguntas que yo te estoy haciendo a ti misma y ver exactamente dónde estás parada. Antes de tomar realmente una decisión. Y cuando ya tomes una decisión, lo decente sería hablar con los dos. O sea, si decides volver con tu ex, hablar con el otro chico, decirle que muchas gracias, que te sientes muy halagada. Pero que le vas a dar una oportunidad a tu exnovio. Y si decides darle una oportunidad a un nuevo chico, entonces hablar con tu exnovio y decirle... Ey, yo creo que hasta aquí llegamos y mejor seamos amigos o no seamos nada, pero ya está. ¿Ok? Y la última carta dice así. Hola, chihuahua. Estoy con la cabeza en el espacio porque me están pasando muchas cosas por la mente. Soy estudiante de ingeniería en ciencias químicas y mi novio me terminó hace dos semanas. Llevamos cuatro años con nueve meses de noviazgo, lo cual fueron de lo mejor. Yo tengo 18, ella tiene 19 y sin embargo cruzamos bachillerato y la secundaria juntos en las mismas instituciones. Ahora ambos estamos en ingeniería, ella en sistemas de computación, en otra universidad, pero estudia prácticamente a 300 metros de mi escuela. Mi horario es de 7 a 2 y el suyo es de 3 a 9, por lo que era difícil vernos y cuando lo hacíamos, pues nos la pasábamos en la escuela. Yo salgo mucho con mis amigos, mis primos y mi familia, por lo que siempre me mantuve distraído y extrañándola. Sin embargo, ella solo salía conmigo y me explicó que ella quería tiempo para conocerse a sí misma y ver las cosas que le gustaban. ¿Ves? Esta chica está haciendo justamente lo que le recomiendo a la pasada. Me dijo que me estima mucho y que le gusto realmente, pero que ya veía más nuestra relación como una amistad por no tener tiempo de hacer otras cosas. Sí, tiene lógica. La pregunta es esta. Yo aún la amo porque es la chica ideal para mí y no la puedo olvidar de nada de un día para otro. Pero no quiero hostigarla para regresar o cosas así. Sé que todo lo que empieza en esta vida tiene un fin y me ha enseñado a luchar por lo que quiero, pero no sé qué sería lo correcto. Si dejar de intentar algo con ella por respeto a su decisión o volver a intentar algo. Tenía pensado invitarla al baile de novatos de mi facultad, pero obviamente tengo miedo de recibir un no como respuesta. Ya que eso me dolería mucho recibirlo de ella. Posdata. Su madrastra me odia y siempre le dijo que se consiguiera otro chico. Su papá neutral, pero aún así nunca me permite acercarme mucho a su familia. Y me llevo muy bien con sus hermanas. Ayuda. Ok. Bueno, vamos a ver. Me parece a mí que es interesante que me digas que tuviste una relación con ella de más de cuatro años y realmente no la veía nunca. Eso realmente constituye una relación. Es difícil de entender y entiendo muchísimo lo que ella está diciendo. En este momento ustedes están en una situación distinta. Salieron de la universidad. Ahora están en la... Digo, perdón. Salieron del bachillerato. Ahora están en la universidad. Definitivamente es muy distinto cómo uno interactúa con gente en la universidad que cómo uno interactúa con gente en el colegio. Y todavía está el agregado que tú tenías una vida social muy activa fuera de la relación que tenías con ella y sin embargo ya no. Ahora ella es una persona más adulta. Tú también eres una persona más adulta. Ya están realmente haciendo cosas de grandes y no más cosas de niños. Y entiendo perfectamente que ella quiere encontrar, y justamente es lo que acabo de decir en la carta pasada. Que ella quiere encontrarse a sí mismo y ver exactamente quién es, qué tipo de amigos puede conseguir, cómo puede ser ella misma en la facultad, etc. La decisión de ella suena muy... ¿Cómo se llama? Suena muy final. Y no siento por lo que te dijo a ti que te esté dando cartas abiertas para que sigas tratando de estar con ella. Yo quiero decir que puede que no tengan nada de oportunidad en el futuro. A lo mejor sí. Pero ella parece que fue muy clara contigo en lo que quiere. Y lo que quiere en este momento es encontrarse a sí misma y ver exactamente quién es ella sin ti. Te tiene mucho aprecio, te dijo. No te dijo te amo. Te tiene muchísimo aprecio y siente que al final tuviera una relación muy linda de amistad. Porque como novio se veía muy poco. Entiendo que tú la quieras reconquistar y todo. Pero es muy probable que si la empiezas a invitar y la empiezas a hostigar, como tú mismo lo digas. Como tú mismo lo dices. Más bien empieces a generar una reacción en ella que sea más bien contraria al amor. Como de desesperación, como de ansiedad, como de angustia, como de odio eventualmente. Todo porque tú sigas forzando algo que va en contra de los deseos de ella. Y en eso es algo que tienes que tener mucho cuidado. Yo opino que si tienes una vida social buena con tus amigos, con tus primos, con tu familia, etc. Y por más que se sienta muy doloroso no estar con ella. Tal vez te ayude el hecho de que no tienes que verla porque están en diferentes horarios, etc. No importa que estudien a 300 metros de distancia. Una persona podría estar a 50 metros de distancia y nunca en la vida verse. Si trata de no respetar sus deseos. Y tú no sabes si hay ahí adelante, sobre todo en la facultad. Y piénsalo, si tú tienes 18 años y tenías 4 años con ella, quiere decir que has estado con ella desde que tenías 14. O sea, tú tampoco has experimentado la posibilidad de encontrar otra chica, otra novia, etc. Y aunque en este momento sientes que ella es la única mujer para ti, en un año puede que estés cantando otra tonada. O en un año puede que hayan vuelto juntos otra vez. Pero lo que deberías hacer, en mi opinión, es concederle su deseo, respetarle su espacio que ella quiere. Y simple y sencillamente estar ahí para ella si ella te busca. Y si no te busca, pues quiere decir que eres un agente libre. Y ahora que tienes este baile de novatos que viene prontamente, porque no aprovechas esa circunstancia, esa situación especial, para ver si encuentras alguna otra chica que a lo mejor pueda, ¿cómo se llama? Ser una nueva, no sé, un nuevo deseo o una nueva relación para ti. Y bueno, esa es mi opinión y espero que te vaya bien y muy buena suerte. Y chicos, ya saben que ustedes pueden participar en Lunes de Correspondencia enviándome un mensaje privado a YouTube o a Facebook. Y como siempre, si les gustó el video, dejen un like favorito. Si no les gustó, dejen lo que les dé la gana. Y nos vemos la próxima vez. Adiós.